Durante el inicio del año escolar 2017, el Administrado General de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, Ingeniero Irving Holman, visitó el Centro Educativo Guillermo Endara Galimani en Panamá Oeste y el Colegio Simón Bolívar, ubicado en el casco antiguo de la ciudad de Panamá. En el Centro Educativo Guillermo Endara Galimani, Halman anunció en el acto protocolar de regreso a clases que dicho plantel contará con un punto de acceso para la versión 2.0 de la red nacional Internet, noticia que fue de júbilo para todos los presentes. Me honra poder anunciarles que la entidad que presido, que es la Junta Asesora de Servicio y Acceso Universal, los que dan el Internet gratuito en todo Panamá, a través de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, ha coordinado para que la escuela de ustedes cuente muy pronto con un punto de acceso de la red nacional de Internet gratuito, Internet para Todos. Estamos haciendo las gestiones para que el Laboratorio de Informática cuente con acceso de Internet como una cortesía de Cable & Wireless Panamá para el presente año escolar. Y estamos seguros que este será un muy buen complemento para el proyecto al cual ustedes se hicieron merecedores y que llevan a cabo con la Fundación para la Excelencia Educativa de implementar un aula innovadora con la más reciente tecnología educativa digital y a la cual con toda seguridad le sacarán también el máximo provecho para el desarrollo de la creatividad y los talentos con los que deben contar los estudiantes del siglo XXI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!